Me cuesta tanto poder continuar, seguir adelante sin mirar atrás Eres mi pasado que nunca pasó y yo sigo aquí, sin ti Miro tus fotos en mi celular, me tomo una copa y ya te quiero llamar Sé que lo mismo te debe pasar porque lo quieres negar Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido, vivo queriendo el silencio y perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Báilete con mi mamá No quería alejarme y no quedó otra alternativa Dejamos planes a medias, toda una vida perdida Dime si tú sientes lo mismo, sé que tu futuro es conmigo Sabes que es verdad, ve y ya no busques más Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido, vivo queriendo el silencio y perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Seguiré en tu mente escondido, vivo queriendo el silencio y perderme contigo Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Sabes que yo no te olvido, vamos a recuperar este tiempo perdido, perdido Aunque te enamores, vas a estar soñando conmigo Cuando te enamores, vas a estar soñando conmigo Báilete con mi mamá Somos dos desconocidos, que se quieren conocer muy bien Te lo dijo ya y te vi recién, enamoras a quienes te ven Preguntemos nuestros cuerpos, para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto, tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor Y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal Medio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas Y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, un reconocimiento No te enojes, solamente fue un intento Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero Quiero conocer ser caballero Deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Baila, nena, con mamá Te fuiste y ahora quieres volver Con qué cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Yo quería regalarte el cielo Estaba enamorado Tú jugándose la mala ¿Y ahora qué pasó? Nunca más Ya no quiero verte nunca más Te deseo suerte si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Nunca más Ya no quiero verte nunca más Te deseo suerte si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Te fuiste y ahora quieres volver Con qué cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Te fuiste y ahora quieres volver Con qué cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Con qué cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Te fuiste y ahora quieres volver Con qué cara me vienes a hablar Con qué cara me vienes a hablar Por suerte de mi vida te borré Tómatela de acá Tómatela de acá Nunca más Ya no quiero verte nunca más Te deseo suerte si tú te vas Si tú te vas Si tú te vas Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Y descontrolarnos por las ganas Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Ya no estamos en edad De quedarnos con las ganas Te delata la mirada Te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir No lo quiero presumir De algo cargo de tu cuerpo Si me das el fin Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Rompay De fiesta Baila nena con Mala Lo que empezó jugando Terminó gustando Las caricias Entre la noche de copas Provocó Que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado En un vicio con dolor Vas a volverte atrevida Dejar de ser la inofensiva Parte de la culpa fue mía Que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida Cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa Fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas Verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca Hacer lo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Te brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y fingimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sexual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Te brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Te brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa Y fingimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Y tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo sedutor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Te brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Te brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Baila nena con Marama Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas Por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo Yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Que lindo que te queda ese look bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero De amor tú no pares por favor Báilame la cor ¡Báilame! Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Los fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Nos fuimos mirando y desafiando poco a poco Yo tenía el antojo de invitarte a bailar Parecías nerviosa Parecías nerviosa Vestidito rosa Para mí una diosa de risa contagiosa Linda dime tu nombre Linda dime tu nombre Quiero ser tu hombre Aunque sea una noche Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Y amé el resto de mi vida Todo comenzó bailando Aquella noche loca de los mil tequilas Amé como sonreías Amé el resto de mi vida 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 Baila nena con Marama Marama Dime cuantos besos quieres Te haré sentir Pasión Ese cuerpo es tentación Cuéntame Lo que tu quieres hacer Esta noche de placer Muestra como lo haces tu Que rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Que rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Quiero una noche de locura Travesura Mi, mi cuerpo sube la temperatura Pa, pa, vamos a vivir una aventura Dale, no me mires con ternura Y bésame un poco más Quiero sentir tu cuerpo Lento y sin parar Que rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Que rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Que rico que baila Cuéntame Lo que tu quieres hacer Esta noche de placer Muestra como lo haces tu Yeah Cuéntame Lo que tu quieres hacer Esta noche de placer Muestra como lo haces tu Que rico que baila Ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Qué rico que baila, ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Cuando te vi, ya te imaginabas sola pa' mí Mientras me bailabas ahí, ahí, amor Dime cuántos besos quieres te haré sentir Pasión, ese cuerpo es tentación Qué rico que baila, ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Qué rico que baila, ella me atrapa Esa cintura nena mueve si me mata Qué rico que baila Qué rico que baila Qué rico que baila Baila nena con No quiero más de tus juegos ni tus mentiras de amor A veces pienso que te extraño, me acuerdo de vos Pero es tu perfume en la almohada junto a los recuerdos de la habitación A veces pienso en el motivo por el cual cambiaste fácil de opinión Por lo menos, por un tiempo, no quiero que me hablen de amor No voy a estar cuando me vuelvas a llamar, no voy a estar Tus actitudes me alejaron de vos Tus actitudes me alejaron de vos Ni se te ocurra venir a pedir perdón No condenaste unos meses de tristeza, condenaste a mi pobre corazón Por eso creo que es mejor ya no pensar tanto y ahogarme en el alcohol No quiero verte de nuevo, no quiero, no No creo más en tu juego ni en tus mentiras de amor A veces pienso que te extraño, me acuerdo de vos Pero es tu perfume en la almohada junto a tus recuerdos de la habitación A veces pienso en el motivo por el cual cambiaste fácil de opinión Por lo menos, por un tiempo, no quiero que me hablen de amor Baila nena con Marama Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Esas son visitas con de lágrimas de amor No te pienses por favor, yo caigo Puede extrañar mucho nuestras cosas Tus mensajes de mimosa Mis peleas de almohada No tengo sentido común si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar, volvamos a intentar Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Baila nena con Marama Esas son visitas con de lágrimas de amor No te pienses por favor, yo caigo Puede extrañar mucho nuestras cosas Tus mensajes de mimosa Mis peleas de almohada No tengo sentido común si se trata de ti Locamente enamorado Volvamos a intentar, volvamos a intentar Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Te grité, no te vayas Siempre que tú estabas mala y estaba yo Dando calma, abrazándote a tu lado Baila nena con Marama A ella le gusta salir, caminar y seducir Vestir muy elegante, apasionante La he visto en la playa y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que estás soltera Ya todo saltera, era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja, ahora es una fiera Era tranquila pero ahora ya no Solo quiere reír, olvidar de discutir Pasar noches enteras bailando Ya no quiere saber nada más de amores Le han traído solamente decepciones Ya no quiere rogar más pa' que la quieran Prefieres algo casual y que no duela Hace poco que estás soltera Ya todo saltera Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja, ahora es una fiera Era tranquila pero ahora ya no Hace poco que estás soltera Hace poco que estás soltera Ya todo saltera Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja, ahora es una fiera Era tranquila pero ahora ya no Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo cintura de 10 Y pasarla muy bien sin que nos puedan ver Una noche contigo cintura de 10 Solo déjate llevar Te vistes peligrosa Tinta y ajustada Tu no pierdes el encanto por bailar actualizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida pero a mi me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Que no paren que acabamos de empezar Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo cintura de 10 Y pasarla muy bien sin que nos puedan ver Una noche contigo cintura de 10 Una noche contigo cintura de 10 Y pasarla muy bien sin que nos puedan ver Una noche contigo cintura de 10 Solo déjate llevar Te vistes peligrosa Te vistes peligrosa Tinta y ajustada Tu no pierdes el encanto por bailar actualizada De fiesta en la playa De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida pero a mi me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Que no paren que acabamos de empezar Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo cintura de 10 Y pasarla muy bien sin que nos puedan ver Una noche contigo cintura de 10 Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo cintura de 10 Y pasarla muy bien sin que nos puedan ver Una noche contigo cintura de 10 Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pásarlas contigo Y amanecer a tus pies A veces me pongo celoso Y la verdad no somos mal Estoy deseando hacerlo todo Que estés acompañada Por favor no catalogues como a todos iguales No todos nos comportamos igual que los animales Abrazaste mi tristeza La sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos Puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Y amanecer a tus pies Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pásarlas contigo Y amanecer a tus pies Aunque sea complicado Igual quiero estar a tu lado Ver los tiempos ajustados Con amor acumulado Los amores a distancia Aumentan la pasión Los besos que se extrañan No tienen comparación Abrazaste mi tristeza La sonrisa intercambiamos Ya de entrada nos gustábamos Puede ser que tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pásarlas contigo Y amanecer a tus pies Sé que te hizo llorar De eso no quieres hablar No la quiero lastimar otra vez Tal vez ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pásarlas contigo Y amanecer a tus pies Ella no siente nada Se nota de lejos su mirada Ella está dañada Por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente Su corazón dejó inerte Y no va a cambiar Ella no llora Antes que mala compañía Sola Ahora su entera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ella no llora Antes que mala compañía Sola Ahora su entera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Y en figurita quiere tu carita Ya que hemos olvidado de tus fotos Y en figurita quiere tu carita Ya te olvido Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente Su corazón dejó inerte Y no va a cambiar Ya no llora Antes que mala compañía Sola Ahora su entera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Ya no llora Antes que mala compañía Sola Ahora su entera se puso de moda Ya no quiere verte Te desea suerte Baila nena con Malamá Baila nena con Se nota lejos su mirada